El día de hoy nos llegó un comentario en YouTube, el cual le agradezco mucho a Luis Ángel Hernández Gallardo, le mando un saludo Su historia de terror es muy buena, creo que es uno de los mejores comentarios que he visto ¿Por qué? Te voy a explicarlos Otra historia de terror me dice, pero es real Ya dejé de comprar por un tiempo de China, México, toda la inversión y ganancias se lo llevaba a la paquetería Y si no entra, lo mandan a USA Y riesgos de pasar, mejor comprar por Ebay, Amazon, Home Depot o tiendas de ofertas de Estados Unidos Porque lo chino tiene restricciones de origen Y hace poco fue reinosa y me traje varias cosas que encargué a un pariente que vive en McAllen Y pude sacar a cierto valor declarado y su factura ¿Qué lío la verdad? Dice, es adquirir productos en mayoría de China, muy barato, que parezca, tiene riesgos Ojalá y me llegue la plantita inversora que pedí, demuestra, pues le va, ya me preocupa mucho, dice Ojo, también pueden comprar desde China, mandarlo a Estados Unidos y pasarlo por frontera norte Yo no lo recomiendo, porque mis asociorías son legales Todo lo que pasan por frontera norte lo voy a llamar faiuca o contrabando ¿Por qué? Porque no es deducible Y en este caso yo los he invitado a emprender ustedes con empresas sólidas Dadas de alta en hacienda, pagando impuestos ¿Por qué? Porque van a vender en plataformas digitales Y en plataformas digitales ya deben de estar dadas en hacienda ¿Por qué? Porque si no, les van a retener el 30% de ICR más el 16% del IVA Les van a retener un 46% de lo que están vendiendo Por eso ya deben de ser sus importaciones formales Para deducir la compra del producto y los impuestos que pagan en la importación Así van a compensar los impuestos que les quieren cobrar con lo que ustedes están pagando Por ejemplo, ¿va? Y en este caso les voy a ser sincero He visto muchos canales de YouTube que les dicen Cómo hacer negocios en China, cómo importar desde China Es negocio importado desde China Y lo he visto de gente que está no solo en México Lo he visto en Centroamérica, en Sudamérica He visto en El Salvador, por ejemplo En Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, no sé En países donde hay una persona haciendo videos De cómo enseñarles a ustedes a importar Pero no están importando ellos ¿Cuál es su negocio? Vender cursos Vender asesorías, por ejemplo Pero ellos no están importando Ni siquiera saben el pedo que es Buscar un buen proveedor Negociar con el proveedor ciertos términos de incoter Cantidades de compra Cumplimiento de normas de etiquetado Ser competitivo Cuando tú importas el producto ya sea aéreo o marítimo O como sea Y te llega a tu país Ustedes todavía tienen que venderlos Por ejemplo, en plataformas digitales Como Mercado Libre Como Amazon No sé Facebook Instagram Enviar el producto Shopify Todos esos gastos Y se dan cuenta Que cuando ya importaron el producto Y lo vendieron El costo del producto E importación Con todo el envío Y el marketing Le salen 200 pesos Y la venta La competencia lo está vendiendo En 150 pesos Tú estás 50 pesos arriba Es fácil de mucha gente Que está diciendo Que importen Ellos están importando Yo me pregunto Recuerden Somos Logística Música 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 Gracias por ver el video